¡Good morning! Hoy es día miércoles Sigue nevando Así están nuestras calles aquí en la ciudad de Aurora Sigue nevando Ahí vamos ¿Cuándo se irá a quitar esta nieve? A saber ¿Cuándo? Ahí quedó amontonada toda la nieve de la calle Ahí está el cementerio Para los que pasaron una mejor vida Ay, pensé que iba a trabajar Híjole, ya se les cayó al balcón Mira Acá hay una chocada Este es mi barrio Que ya lo compré Aquí está la iglesia luterana Hoy es día miércoles Día de salir a lavar la ropita Ya vamos de regreso Y a pasar por un delicioso café Para calentar el estomaguito Porque ya llevo hambre Híjole Híjole Está bien Uno piensa que solo a uno Le cayó toda la nieve allá Igual está por todos lados Aquí Se cae aquí más de un pie Se aplastó todo Si sigue así Nos vamos a morir de hambre Mira cómo está ahí el techo Esos carros ya no los movieron Ahí se quedaron En la nieve Quiero ver si me Me oye algún productor musical Me oye cantando Este se parece a Cómo se llamaba ese señor Que cantaba Mi caballo Hijo la madre Si se vino la nieve Esto si no me lo esperaba Como dijo el chino Allá está mi Mi cafecito caliente Esperando Que eres un mojate Un saludo para todos los gajeros Que están allá En el calorcito Qué rico Y nosotros aquí con frío Hemos llegado Vamos a ver Como está la cosa por acá Bueno Bueno Yo creo que aquí dejamos el video Porque va a estar muy aburrido Qué bonita troca esa No está allá No me esperaba yo Qué nevada Qué bárbaro Bueno Saludos a todos Donde quiera que estén Hagan el bien Sin mirar a quien Hasta luego